Capítulo 24 A los ojos de Dios todos los hombres no son iguales, un maestro, se puso de pie, y dijo, el Uno Santo, al que denominamos Bram, hizo al hombre a su gusto, y el hombre, no tiene por qué quejarse de esto, en el comienzo de la vida humana, Bram habló y cuatro hombres, comparecieron ante él, de la boca de para Bram, procedió el primero, fue el hombre blanco, semejante a Bram, es el más alto y el exaltado, está por encima de toda necesidad, y no necesita trabajar, es el sacerdote de Bram, el Uno Santo, el que actúa en todos los asuntos terrenos, el segundo hombre, fue rojo, procedió de la mano de para Bram, y se le llamó Satrilla, y fue creado para rey, gobernante y guerrero, siendo su debe del de proteger a los sacerdotes, y de las partes interiores de para Bram, procedió el tercer hombre, al que se le denominó Villa, es el hombre amarillo, cuyo deber, es el de arar la tierra y guardar aves y rebaños, y de los pies de para Bram, procedió el cuarto hombre, al que se le denomina Sudra, que es el hombre negro y que tiene la más baja posición, El Sudra, es el sirviente de los hombres, no tiene derecho alguno, que nadie tenga que respetar, no se le permite oír, leer los Vedas, y para el alzar a ver la cara de los sacerdotes o del rey, le significa la muerte, y solo la muerte, puede terminar su estado de esclavitud, Y Jesús dijo, entonces para Bram no es un Dios de justicia y de rectitud ya que con su misma mano fuerte, ha exaltado a unos y ha humillado a otros, y no les dijo más, sino que elevando los ojos al cielo, dijo, Mi Dios Padre que has sido, que eres y que serás por siempre, que sostienes en tus manos la balanza de la justicia y de la rectitud, que con lo ilimitado de tu amor, has hecho a todos los hombres iguales, el blanco, el negro, el amarillo y el rojo, pueden mirar su faz y decirle, Padre Dios nuestro, tu Padre de la raza humana, alabó tu nombre, Los sacerdotes, se irritaron con las palabras que Jesús habló, se lanzaron sobre él, lo capturaron y le habrían hecho daño, pero la más, levantó la mano, y dijo, sacerdotes de Bram, tened cuidado, no sabéis lo que hacéis, esperad hasta que conozcáis a Dios que este joven adora, he visto a este joven en meditación y le he visto rodeado de una luz más refulgente que la luz del sol, Tened cuidado, porque su Dios, puede ser más poderoso que Bram, si Jesús habla la verdad, si tiene razón, no podéis forzarle a desistir, si está en un error y vosotros estáis en lo justo, sus palabras nada producirán, ya que justicia, es poder que al final prevalece, con esto, los sacerdotes, se refrenaron de hacer daño a Jesús, pero uno de ellos habló, y dijo, Por ventura este joven insensato, no ha hecho violencia en este sagrado lugar a para Bram, la ley, es clara, y dice, quien vilipendiare el nombre de Bram, morirá, la más, intercedió por la vida de Jesús, entonces los sacerdotes, cogieron un azote de cuerdas, y le arrojaron del lugar, y Jesús se fue, y encontró albergue con los negros y los amarillos, los sirvientes y los cultivadores de la tierra, A ellos les habló primero, de la doctrina de la igualdad, de la fraternidad humana y de la paternidad de Dios, la gente sencilla, le oía con deleite, y aprendía a orar, Padre Dios nuestro que estás en los cielos, capítulo 25, Jesús enseña a los sudras y a los campesinos, relata la parábola de un noble y de sus hijos injustos, hace conocer las potencialidades de todo hombre, Cuando Jesús vio a los sudras y a los campesinos que en grandes multitudes acercabansele, a oír sus palabras, les habló una parábola, y dijo, un noble poseía una vasta hacienda, tenía cuatro hijos, los que deseaba que crecieran fuertes, dependiendo en sí mismos y haciendo uso de todos los talentos que poseían, Y dio pues a cada uno una parte de su gran riqueza, y los despidió para que fueran por sus caminos, el mayor, era egoísta, ambicioso, astuto y de rápido pensamiento, y se dijo a sí mismo, Yo soy el mayor, mis hermanos, deben ser mis sirvientes a mis pies, y entonces llamó a sus hermanos, y a uno de ellos lo hizo, un rey maniquí, le dio una espada, y le encargó defender toda la hacienda, a otro le dio el uso de las tierras y de los pozos de vertientes, y de las aves y de los rebaños, y le ordenó cultivar los campos y traerle los selectos de sus ganancias, Y al último, le dijo, tú eres el hijo más joven, toda la hacienda está ya dada, tú no tienes arte, ni parte en cosa alguna de lo que hay, Entonces tomó una cadena, y sujetó a su hermano a una roca desnuda del desierto, y le dijo, has nacido esclavo, no tienes derechos, tienes que contentarte con tu suerte, porque no hay alivio para ti hasta que te mueras, o te vayas de aquí, Y cuando hubieron transcurrido ciertos años, el día del ajuste de cuentas llegó, el noble, llamó a sus hijos a cuentas, y cuando supo que un ellos, el mayor, se había apropiado de toda la hacienda, y había hecho esclavos a sus hermanos, le agarró, le despedazó los hábitos sacerdotales, y le metió en un calabozo, donde tuvo que estarse hasta que hubiere pagado por todos los errores cometidos, Y entonces, como si se tratara de juguetes, arrojó por los aires el trono y la armadura del rey Manichí, trozó su espada, y le metió en un calabozo, y entonces llamó al agricultor, y le preguntó por qué no había rescatado de sus duras cadenas a su hermano a arrojado en el desierto, Y como el hijo, no contestara, el padre, se apropió de las aves y de los rebaños, y de los pozos de vertientes, y mandó a su hijo agricultor a vivir en las arenas del desierto, hasta que haya pagado por todos sus errores cometidos, y entonces se fue y encontró a su hijo más joven, cruelmente encadenado, y con sus propias manos, rompió las cadenas, y dejó que su hijo se fuera en paz, y cuando los hijos, hubieron pagado sus deudas, vinieron otra vez, y se pusieron de pie ante el foro de la justicia, todos ellos habían aprendido, su lección y la habían aprendido bien, y otra vez el padre, dividió la hacienda, dio a cada uno una porción igual, y les ordenó que reconociesen la ley de equidad y justicia, y que viviesen en paz, y uno, un sudra, hablo, nos es permitido a nosotros, los esclavos, que somos degollados como las bestias por cualquier capricho de los sacerdotes, esperar que alguien venga a romper nuestras cadenas y a liberarnos, y Jesús dijo, el uno santo, ha dicho que todos sus hijos, serán libres, y toda alma, es hija de Dios, los sudras, serán tan libres como los sacerdotes, los campesinos, caminarán dándose la mano con los reyes, porque todo el mundo, reconocerá la hermandad humana, oh, hombres, levantaos, sed conscientes de vuestros poderes, pues quien hace un acto de voluntad, no necesita ser esclavo, vivid como deseéis que viva vuestro hermano, desarrollaos diariamente como la flor, porque la tierra, es vuestra y el cielo, es vuestro y Dios os traerá lo que es vuestro, y todo el gentío gritaba, muéstranos el camino de que, como la flor, podamos desarrollarnos, y podamos llegar a lo que es nuestro, capítulo 26, Jesús en Katak, el carro de Jagannath, Jesús revela a las multitudes lo vacío de los ritos bramánicos, y como ver a Dios en el hombre, les enseña la ley divina del sacrificio, en todas las ciudades de Orisa, enseñó Jesús, en Katak, a la margen del río, enseñó, y miles le siguieron, un día, pasó por allí un carro de Jagannath alado por veintenas de hombres frenéticos, y Jesús dijo, mirad que pasa una forma sin espíritu, un cuerpo sin alma, un templo sin fuego en el altar, este carro de Krishna, está vacío, Krishna, no está allí, este carro, no es sino un ídolo de gente embriagada con el vino de las cosas carnales, Dios, no vive en el ruido de las palabras, no hay camino hacia él por intermedio de ídolos, de altares, el lugar de Dios con el hombre, es en el corazón, donde habla con voz, queda y pequeña que no puede escuchar sino el que está en relajación, y las multitudes gritaban, enséñanos a conocer, al uno santo que habla en el corazón, al Dios de la voz, queda y pequeña, y Jesús dijo, la santa respiración, no es visible al ojo físico, ni los hombres, pueden ver a los espíritus del uno santo, pero el hombre, fue hecho en la imagen de ellos, de modo que quien mira la faz humana, mira la faz de Dios que dentro de él habla, y cuando el hombre honra al hombre, honra a Dios, y lo que el hombre, hace por el hombre, lo hace por Dios, y recordad que cuando el hombre, con su pensamiento, con su palabra o con sus acciones, hace daño a otro hombre, el hombre, está procediendo erradamente en relación con Dios, si habéis de servir al Dios que habla dentro del corazón, servid a vuestros más próximos y a los que no son parientes, a los forasteros que llegan a vuestras ciudades, a los que tratan de causaros, un daño, ayudad a los pobres y los débiles, no hagáis daño a nadie, no codicies, lo que no es vuestro, entonces, por vuestra garganta hablará, el uno santo, sonreirá a través de vuestras lágrimas, iluminará vuestras fases con el goce, llenará vuestros corazones con la paz, y las multitudes preguntaban, a quien debemos llevar regalos, donde debemos ofrecer nuestros sacrificios, y Jesús dijo, nuestro Padre Dios no demanda desperdicios innecesarios de plantas, granos, palomas y corderos, lo que quemamos en cualquier templo, es un desperdicio, nada bendito, puede venir a quien arranca alimentos a las bocas ampeadas para destruirlos por el fuego, cuando queráis ofrecer sacrificios a vuestro Dios, tomad vuestros regalos de granos o de carnes, no los deis a los sacerdotes y colocadlos sobre la mesa de los pobres, de allí se levantará, un incienso que subirá a los cielos, y retornará a vosotros, en forma de bendiciones, haced pedazos vuestros ídolos, ellos no tienen oídos, incendiad todos los altares de los sacrificios, haced el corazón humano a vuestro altar y quemad allí vuestros sacrificios con el fuego del amor, y las multitudes, estaban fascinadas, y querían adorar a Jesús como a un Dios, pero Jesús dijo les, yo soy simplemente vuestro hermano hombre que ha venido a mostraros la vía hacia Dios, no adoréis al hombre, adorad a Dios, el uno santo, capítulo 27, Jesús, asiste a una fiesta en Behar, predica un sermón revolucionario sobre la igualdad humana, relata la parábola de las espigas quebradas, la fama de Jesús como maestro se extendía por toda la tierra y la gente venía de cerca y de lejos a oír sus palabras de verdad, en Behar, en el río sagrado de los Brahmas, enseñó por muchos días, yad, un rico de Behar, dio una fiesta en honor de su huésped, e invitó a todos los vecinos, y muchos vinieron y entre ellos había ladrones, y extorsionadores y cortesanas, y Jesús se sentó entre ellos, y enseñó, pero los que le seguían, se apesadumbraron mucho de verle sentado entre ladrones y cortesanas, y reprendiéndole, le dijeron, Raboni, maestro de los sabios, este es un día muy desafortunado para ti, volarán las noticias de que te has asociado con cortesanas y ladrones y los hombres, te esquivarán, como se esquiva un áspid, y Jesús contestándoles, les dijo, un maestro nunca se tapa por razones de reputación o de fama, estas, son burbujas que solo duran un día, surgen, y se hunden como botellas vacías, que descienden por un arroyo, son ilusiones, y pasarán, son los índices de lo que piensan los que no tienen sesos, son el ruido que las gentes producen, y los hombres carentes de peso juzgan el mérito por el ruido, Dios y las mentes maestras humanas juzgan a los hombres por lo que son y no por lo que aparecen ser, no por su reputación y su fama, estas cortesanas y estos ladrones, son hijos de mi padre Dios, sus almas, son tan preciosas como las nuestras o como las de los sacerdotes bramánicos, ante sus ojos, y ellos están solucionando sus problemas de la vida tal como vosotros que os enorgullecéis de vuestra respetabilidad vuestros, y algunos de ellos han solucionado, muchos más arduos problemas que los que habéis solucionado vosotros que los miráis con desprecio, si, ellos son pecadores, y reconocen su culpa, mientras que vosotros sois culpables, pero sois suficientemente astutos para tener una corteza pulimentada que cubra vuestra culpa, supongamos que vosotros, los que despreciáis a estas cortesanas, a estos borrachos y a estos ladrones, los que conocéis que sois puros en el corazón y en la vida, los que sois tan superiores a lo que ellos son, os pusierais de pie, para que los hombres puedan saber exactamente lo que sois, el pecado, está en el deseo, no en el acto, vosotros codiciáis las riquezas de otras gentes, miráis formas encantadoras y en el fondo de vuestros corazones, tenéis lujuria con ellas, practicáis diariamente el engaño, y deseáis oro, honores y fama, exclusivamente para vosotros, el hombre codicioso, es ladrón, la mujer, lasciva, es cortesana, vosotros, que no sois, ni lo uno, ni lo otro, hablar, nadie habló, los acusadores, se mantuvieron silentes, y Jesús dijo, las pruebas de este día, son todas en contra de los acusadores, el puro de corazón no acusa, el vil de corazón que quiere ocultar su culpa con la cortina santa de la piedad, está siempre aborreciendo al borracho, al ladrón y a la cortesana, este aborrecimiento y este desprecio, es un sarcasmo, porque si se pudiera arrancar los ropajes de Oropel de la reputación, encontraríamos que el profesor de voz tonante, se goza en su lastivia, en su farsa y en muchas formas de pecado secreto, el hombre que pasa su vida arrancando las malezas de otras gentes no puede tener tiempo para arrancar las suyas propias, y todas las flores selectas de la vida pronto se ahogan, y mueren, y nada queda sino espinos y malezas, y Jesús habló una parábola, y dijo, mirad, que un campesino, tenía grandes terrenos y granos maduros, y al observar, notó que muchas espigas de trigo se habían doblado y quebrado, y al enviar a los cegadores les dijo, no salvéis espiga alguna de trigo que se haya quebrado, y, quemad las espigas quebradas, y después de muchos días, fue a medir sus granos, pero no encontró nada, y entonces llamó a los cosechadores, y les dijo, donde están mis granos, y ellos contestando dieron, hicimos como nos mandaste, recogimos, y quemamos todas las espigas quebradas, y nada quedó que pueda ponerse en el granero, y Jesús dijo, si Dios, salvará solamente a aquellos que no se hayan quebrado, que sean perfectos a sus ojos quien se salvaría, y sus acusadores, doblaron avergonzados, las cabezas, y se fueron, capítulo 28, Udraka, da una fiesta en honor de Jesús, Jesús habla de la unidad de Dios y de la hermandad de la vida, crítica al sacerdocio, es el huésped de un campesino, Benares, es la ciudad sagrada de los Brahms, y en Benares Jesús enseñó, Udraka, fue su anfitrión, Udraka, dio una fiesta en honor de su huésped, y muchos sacerdotes, y escribas de la aristocracia hindú, asistieron, y Jesús dijo, con sumo placer os hablo de la vida, de la hermandad de la vida, el Dios universal, es uno y al mismo tiempo es más que uno, todas las cosas, son Dios, todas las cosas, son uno, por las suaves respiraciones de Dios toda la vida, está eslabonada en una, de modo que si tocáis una fibra de una cosa viviente, enviáis un estremecimiento del centro a las fronteras más distantes de la vida, y cuando trituráis bajo vuestro pie, el gusano, más insignificante, hacéis temblar el trono de Dios, y ocasionáis el que la espada de la justicia tiemble en su vaina, el ave canta sus cantos para los hombres, y los hombres vibran en unísono para ayudarlos a cantar, la hormiga, construye su hogar, la abeja su panal, la araña teja su tela, y las flores respiran para los hombres un espíritu en sus suaves perfumes, que les da fortaleza para trabajar, ahora bien, los hombres, las aves, las bestias y los insectos, son deidades hechas carne, y si es así como se atreve el hombre a matar cosa alguna, es la crueldad que hace el mundo fuera de razón, cuando los hombres, hayan aprendido que al hacer daño a cualquier cosa, se hacen daño a sí mismos, seguramente no matarán, ni harán que sufra dolor cosa alguna que Dios, ha hecho, un abogado dijo, te ruego, Jesús, que nos digas quién es este Dios, del que nos hablas, donde están sus sacerdotes, sus templos, sus tabernáculos, y Jesús dijo, el Dios de quien hablo, está en todo lugar, no puede circunscribirsele con murallas, ni limitársele con fronteras de ninguna clase, todos adoran a Dios, el uno, pero no todos lo ven de la misma manera, este Dios universal, es voluntad, sabiduría y amor, no todos los hombres, ven a Dios como trino, uno lo ve como el Dios del pensamiento, otro como el Dios del amor, el ideal de un hombre, es su Dios, de modo que, al evolucionar un hombre, evoluciona su Dios, el Dios de un hombre, hoy, no es mañana su Dios, las naciones de la tierra, ven a Dios desde puntos de vista diferentes, por lo cual no parece ser el mismo a todos, el hombre llama a Dios a las partes de Dios que ve, y para él estas partes, son todo Dios, y cada nación, ve una parte de Dios, y cada nación, tiene un nombre para Dios, vosotros brahmanes, lo llamáis para Abraham, en Egipto, es Tot, Zeus, es un hombre en Grecia, Jehová es un hombre en hebreo, pero en todo lugar él es la causa, la raíz sin raíz de la que han crecido todas las cosas, cuando los hombres, llegan a tener miedo a Dios y lo consideran su enemigo, visten a otros hombres con ropas raras y los llaman sacerdotes, y les encargan aplacar la ira de Dios con oraciones, y cuando ellos fracasan en ganar su favor por medio de sus oraciones, en comprarle por medio de sacrificios de animales o diaves, cuando el hombre, ve a Dios como uno con él, como padre, Dios, ya no necesita intermediarios, ni sacerdotes que intercedan, el hombre, va entonces derechamente a él y le dice, mi padre Dios, y entonces descansa su mano en la mano misma de Dios, y todo está bien, y esto es Dios, cada uno de vosotros es sacerdote, pero solo para sí mismo, y Dios no quiere sacrificios, de sangre, simplemente dad vuestra vida en servicio y en sacrificio a la totalidad de la vida, y Dios, está agradado, y cuando Jesús acabó de decir, esto, se hizo a un lado, las gentes, estaban asombradas, pero disputaban entre sí, unos decían, es inspirado por el santo Graham, otros decían, está loco, otros decían, es obseso, Dios, habla como hablan los diablos, pero Jesús no se quedó, entre los invitados, había uno, un cultivador de la tierra, un alma generosa, un investigador de la verdad que se deleitaba con las palabras de Jesús, y con él se fue Jesús, y en su casa moro, capítulo 29, Anjainín, sacerdote de la Ore, viene a Benares a ver a Jesús, y mora en el templo, Jesús rehusa una invitación a visitar el templo, Anjainín le visita durante la noche en la casa del campesino y acepta su filosofía, entre los sacerdotes del templo de Benares estaba, como huésped, un sacerdote de la Ore, llamado Anjainín, por boca de los mercaderes, oyó a Anjainín hablar del joven judío, de sus palabras de sabiduría, y entonces se vistió y se fue de la Ore a ver al joven y a oírle hablar, los sacerdotes drámicos, no aceptaban la verdad que Jesús enseñaba y estaban muy enojados por lo que Jesús, había dicho en la fiesta del Draca, pero nunca habían visto, al joven y mucho deseaban escuchar, lo que decía, de modo que le invitaron a que viniera y fuese huésped del templo, pero Jesús les dijo, la luz, es muy abundante y brilla para todos, si queréis ver la luz, venid a la luz, si queréis oír el mensaje que el Uno Santo me ha encargado dar a los hombres, venid a mí, y cuando los sacerdotes supieron la respuesta de Jesús, se enfurecieron, pero Anjainín no participó de su ira, sino quemando a otro mensajero, con regalos costosos, a la casa del campesino, en la que moraba Jesús, con el siguiente mensaje, te ruego, maestro, que escuches mis palabras, la ley brámica prohíbe que sacerdote alguno salga de su residencia para ir a la residencia de alguien del estado bajo, pero tú puedes venir a nosotros, estoy seguro de que los sacerdotes estarán deleitados de escucharte, te ruego, pues, que vendas y que comas y con nosotros, y Jesús dijo, la santa respiración considera a los hombres iguales, la morada de mi anfitrión, es suficientemente buena, para cualquier reunión de los hijos de los hombres, si la soberbia de casta, os mantiene alejados, no merecéis la luz, mi Padre Dios, no se preocupa de las leyes de los hombres, os devuelvo vuestros regalos, no se puede comprar con oro u otras dádivas preciosas el conocimiento del Señor, estas palabras de Jesús, enojaron más y más a los sacerdotes quienes comenzaron a planear y conspirar como si podrían mandarlo fuera de su tierra, a Jainín, no participó en su conspiración y en sus planes, sino que, abandonando el templo en la noche, se fue al lugar donde Jesús moraba, y Jesús le dijo, no hay noche donde brilla, el sol, no tengo secretos que contarte, todo secreto, queda revelado en la luz, a Jainín le dijo, he venido de muy lejos, de la ore, para aprender la sabiduría antigua y este reino del uno santo, del que tú hablas, donde está este reino, donde está el rey, quienes son sus súbditos, cuáles son sus leyes, y Jesús dijo, este reino no está lejos, pero el hombre, no puede verlo con ojos mortales, está dentro del corazón, es ocioso buscar al rey en la tierra, en el mar, ni en el firmamento, no le hallaréis allí, y sin embargo está en todo lugar, es el Cristo de Dios, es el amor universal, el portón de sus dominios no es alto, de modo que el que adentrar tiene que prosternarse de rodillas, no es anche de modo que nadie que lleve bultos carnales, puede pasar, el ego inferior tiene que transformarse en el ego espiritual, el cuerpo, tiene que ser lavado en los arroyos vivientes de la pureza, a Jainín preguntó, puedo ser súbdito de ese rey, y Jesús dijo, tú mismo eres un rey, y puedes entrar por el portón y ser el súbdito del rey de los reyes, pero tienes que despojarte de las ropas sacerdotales, tienes que cesar de servir al uno santo por oro, tienes que dar tu vida y todo lo que posees, en servicio gustoso para los hijos de los hombres, y Jesús no dijo más, y a Jainín se fue, y si bien no pudo comprender la verdad que Jesús había hablado, vio lo que no había visto nunca, el plano de la fe jamás lo había explorado, pero en su corazón las semillas de la fe y de la fraternidad universal, habían encontrado buen terreno, y en el viaje de regreso a su casa le acometió algo como un sueño, y pasó a través de la noche oscura y al despertar se encontró, que el sol de la rectitud, se había levantado, había encontrado al rey, y en Benares, Jesús moró por muchos días, y enseñó. Gracias. Gracias.